Bienvenidos al segundo corte, vamos a esperar unos minuticos a que se conecte todo el mundo y arrancamos, ¿vale? You are now muted. Gracias. Arranquemos nosotros, arranquemos nosotros por respeto al tiempo con ustedes, que se conectan puntuales. Valeria Pasos, te escribí algo al privado, porfa, revísalo. Bueno, hoy chicos, arrancamos el segundo corte y las temáticas del segundo corte hasta el día 21, que es cuando tendremos nuestro segundo parcial. Entonces, estén muy pendientes. La temática de este corte es muy sencillita, es algo más básico, no vamos a demorarnos mucho tampoco teniendo la temática, entonces vamos a poder avanzar bastante. Y pues vamos a tener tiempo suficiente para entender bien el ejercicio, hacer todas las actividades de la sesión y reforzar con los temas evaluables. Allá en los módulos pueden encontrar activados los dos nuevos que vamos a estudiar el día de hoy, que dicen Second Term, Section 6A, July 14th, and 6B, July 14th. Esos dos son los que vamos a trabajar el día de hoy, entonces voy a bloquear las demás para que no se vayan a confundir. Todo lo del primer corte se los voy a bloquear para que no les aparezca, para que les aparezca solamente las sesiones que vamos teniendo nuevas. Entonces, ya los que no hicieron lo que deben hacer en esas actividades, ya les quedó la nota así, les dicen, profe, ¿cuánto saqué en este corte? Bien, a ustedes se les va a dar un acumulado final, al final de todo se les va a dar el resultado de la asignatura, no se les va a dar nota por corte. Pero, si ustedes quieren hacer promedios, allá en donde ustedes les dicen calificaciones, les va saliendo la nota, ¿sí? Entonces, en la partecita de calificaciones a ustedes les va a aparecer un porcentaje y les va a ir apareciendo una nota promedio. Esa es la nota promedio que llevan por el momento con las actividades que han hecho. Con las cuatro actividades de clases y con las cuatro actividades del parcial. ¿Listo? Entonces, para que vayan sabiendo, ahí ustedes van teniendo su promedio, sin embargo, el que quiera saber la nota como tal, específicamente, me dice por WhatsApp y yo en el transcurso de la clase o al día siguiente les comparto la nota. Bien, pero entonces para que sepan que al final de todo el corte, al final de todo el semestre, perdón, del intersemestral, es que se les da la nota final y que ahí, en Canvas, el sistema les va arrojando un promedio, les va arrojando como un porcentaje de lo que van evaluando, de lo que van haciendo por el momento. ¿Listo? Gracias, Stephanie. Bueno, vamos a empezar hoy, gente, y déjame ver aquí la lista. Voy a revisar un poquito acá la asistencia y ya arrancamos con el tema. Hoy vamos a ver la sesión 6A, 6B. Para que lo tengan presente, para que vayan descargando allá las actividades. Y en breve comenzamos. ¿Qué? Valeria Pasos, por favor, revisa tu chat interno. Stephanie y Alejandra Jiménez, igual. So let's start. So people, how are you? How are you today? What are you doing? How was your weekend? How was your job? ¿Cómo van con sus trabajos? ¿Con su fin de semana? ¿Con su fin de semana? Ok. Bien. Aprovechemos que tenemos tiempo y les digo cómo se fue. Recuerden que en inglés todo tiene nota y todo es válido, ¿sí? Entonces, aquí en este pedacito les voy a comentar. El primer corte vale el 25%, ¿sí? Las actividades, que nosotros las llamamos gradable activities, más el quiz, valen la mitad de ese 25%, es decir, 12.5%. Y el parcial, el otro 12.5%, ¿sí? Eso, ahorita, en este momento. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por el momento, el primer corte. El segundo corte va a valer el 35%. 35%. Que es lo mismo. Gradable activities, la mitad. Y la otra mitad, el parcial. Ese sería 17.5%, si no estoy mal. Ustedes que son los ingenieros, yo soy profesor de inglés en Palamatemáticas. Mi Excel, parcial 17.5% y 7.5%. Ese es el primer, segundo corte. Y el tercer corte va a valer 20% y 20% para un total de 40%, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tercer corte vale el 40%. Que es gradable activities, la mitad, más el quiz, por supuesto. Y el parcial, la otra mitad. Esos son los porcentajes y así es como se evalúa siempre, siempre, siempre. Tanto en la intersemestral como en las asignaturas normales. Primer corte 25%, segundo corte 35%, último corte 40%. Ahí, si ustedes hacen la suma, da un total de el 100%. A ustedes dicen, profe, pero es que yo, ¿cómo hago para saber? Ya les muestro. Lo que pasa es que a mí me sale, chicos, diferente a como a ustedes les salen, pero ya les voy a mostrar. Ustedes en calificaciones, en calificaciones, ustedes aquí en esta parte, les debe salir unos porcentajes. Si los están viendo, si ven los porcentajes, entonces ahí dice, first term rateable activity, señora. Eh, que sí, profe, ahí se ve. Dale, Joana. Entonces, la primera columna vale 12.5, la segunda columna 12.5, ustedes hablan ahí por porcentajes. Ustedes, ¿qué hacen? Regla de tres. Sacan el promedio de esos dos porcentajes y lo convierten a nota de cinco. Y esa es la nota que les saldría. Pero, sin embargo, en el sistema, al fondo, al final, al final, a ustedes les sale ya ese promedio hecho. Entonces, un ejemplo acá, Berlilicet Parada, dice 69.88% el promedio de esas dos notas y lleva 3.5 la nota. Esa es la nota que lleva por el momento. Eso vendría siendo la nota de este primer corte. Así es como sacarían ustedes esos porcentajes. Pero, como les digo, no se preocupen de hacer cálculos, ni matemática, ni nada. Que la hojita de Canva les va sacando a ustedes su nota. La hojita de Canva les va sacando a ustedes su nota. Les voy a mostrar acá como el vista de estudiante. Ah, les voy a mostrar una asignatura mía de mi maestría, la que estoy tomando acá en Canva. Y les voy a mostrar cómo me salen a mí las notas. Digamos, acá, educación virtual. Calificaciones. Que si yo quisiera saber, profe, ¿cómo hago para saber el resultado? ¿Sí? Aquí, aquí al final, en esta parte, en la parte derecha, si se dan cuenta, sale un total. Que dice total, tanto por ciento y la nota. Ahí, chicos, es donde, corte a corte, les va a ir saliendo a ustedes el acumulado. ¿Sí? Entonces, ahí en esa partecita, en calificaciones, a ustedes les debe salir el total que vamos en el momento realizando. Y el porcentaje que van teniendo de nota por el momento. ¿Sí? Entonces, si quieren saber la nota, ahí debe aparecer a ustedes. ¿Listo? Por si necesitan saber la nota, que cómo van, él les va arrojando el total. El total que va sumándose. Por ejemplo, hoy vamos a hacer la primera actividad evaluable. Entonces, esa ya les va a sumar allí y les va a modificar un poquito el porcentaje. Y de poquito a poquito se van completando la nota. Va variando, va subiendo, va bajando. Todo depende de la nota que vayan sacando. Porque ella se va a ir sumando. Y el sistema va haciendo su magia y sus porcentajes, sus promedios. ¿Sí? Pero no se vayan preocupando por esa parte. Lo único que les deben preocupar es que hagan las tareas en el momento que toca hacerlas. Entonces, hagan de corazón el parcial en el momento que deben hacerlo. Y vayan sacando esas noticas bien, que ahí van pasando bien la nota. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven la nota. Si a ustedes les llega a salir aquí algo que diga atraso, no se preocupen. Muchos de ustedes me preguntaron, profesor, ¿y eso de atraso qué es? Yo, no se preocupen por eso, que eso no tiene nada que ver. Eso quiere decir que me tocó aplazar un poquito más la fecha para que ustedes pudieran entregar. Pero no iba a afectar en nada la nota ni nada. ¿Bien? So, let's start, people. We're going to start today. We're going to start by having a look to this topic. Saxon possessive and possessive adjectives. Hoy vamos a hablar del tema de los posesivos. ¿Bien? De los posesivos, las posesiones y demás. So, let's pay attention on the following video. And you're going to take some notes about it. Vamos a ver un video y con base en el video ustedes van a tomar apuntes y van a prestar atención a todos los detallitos de los que hablan para luego, yo poco a poco, pausa a pausa, irles explicando cada detalle. Let's have a look to the video. Vamos a observar el video. Apostrophe. Now listen to the pronunciation of both sentences again. One, the class's project. Two, the class's projects. In both sentences, classes and classes are pronounced the same, but they are written differently. The context of what we are talking about usually tells us if we are talking about one class or two classes. So the rule is singular nouns ending in S. We add apostrophe S. Our examples. The class's teacher is nice. This refers to the teacher of the class. The princess's dress is pink. This refers to the dress of the princess. The final example. My boss's office is big. This refers to the office of my boss. All of these nouns, class, princess and boss, end in S, but they are singular nouns. So, we just add the apostrophe S at the end. How about with the names of people that end in S? Like James, or Lewis, or Jones. Grammarians are divided between adding an apostrophe S or only the apostrophe. You may see it written in the following ways. James's dog is hungry, with an apostrophe plus S or James's dog is hungry, only with an apostrophe. Both forms are considered correct, though the first one seems more common. My personal preference is using apostrophe S as in the first example because in spoken English, we add the additional syllable of IS at the end, like James is. James's dog is hungry. But, with classical or religious names ending in S, we only add an apostrophe. When we are talking about two or more people, we add an apostrophe S or only an apostrophe depending on the rules we have already seen. Let's look at Stacey and Steve. If there are two owners of something, we only add apostrophe S to the final name. For example, Stacey and Steve's car is old. Both Stacey and Steve are joint owners of the same car, so we only add apostrophe S to the final name. In this case, Steve. Stacey and Steve's car is old. But what happens if each person owns a car? Both Stacey owns a car and Steve owns a car. And both cars are old. In this situation, we add apostrophe S to both names. Stacey's and Steve's cars are old. This way, we see there are two owners of two different cars. Notice how the verb is in the plural form because we're talking about more than one car. Usually, we don't put the noun or object or thing after the apostrophe S to avoid repetition, especially when the meaning is clear. My car is older than John's. The word car at the end is not necessary as it sounds repetitive. So, when we say, my car is older than John's, the meaning is clear as we already know we're talking about cars, as it was mentioned before. The same applies when answering a question. Someone asks, Whose umbrella is this? And another person responds, It is Mary's. We don't need to say, it is Mary's umbrella, because it is obvious we're talking about the same umbrella. The meaning is clear. If you hear this, Whose umbrella is this? It is Mary's umbrella. Saying umbrella again is not necessary and sounds repetitive. Just say, It is Mary's. A couple more examples. Whose are these shoes? They are my brother's. This is the same as saying my brother's shoes, but without sounding repetitive. That is a beautiful dress. Is it your sister's? Means, is it your sister's dress? Because obviously you don't have any beautiful dresses, so it could only be your sister's dress. The apostrophe S can also be used with time periods. Have you seen today's newspaper? This morning's meeting was boring. Last year's profits increased significantly. But be careful, we do not use an apostrophe with decades or years. A lot of great music was created in the 80s. No apostrophe between the number and the S. The hippie movement began in the 1960s. Again there is no apostrophe. We also do not use an apostrophe S as the plural form of an acronym. There have been many sightings of UFOs in the area. There's no apostrophe after UFO and before the S. He has just sold all of his DVDs. Again no apostrophe. I hope you found this lesson useful. If you did, remember to click the like button and subscribe to our channel so you know when I create new videos to help you improve your English. So good. In general, those were like the rules for the Saxon possessive. Estas eran como las reglas generales de los posesivos saxón o posesivo inclítico o el posesivo apóstrofe y ese. And let's see step by step. Vamos a irlo viendo paso a paso. Right? Today we're going to identify them through the family member vocabulary. Vamos a usar este apóstrofe y este posesivo a través del vocabulario de la familia. Right? And which family is the best like the Simpsons family? Right? Vamos a usar la familia de los Simpsons para utilizar este apóstrofe. Now, this apóstrofe S of the enclitic possessive S el posesivo enclítico o el posesivo saxón o el posesivo del apóstrofe y la S se utiliza siempre con nombres propios. Es decir, este apóstrofe que ustedes ven acá que lo voy a encerrar en un círculo rojo. Ese apóstrofe siempre va a ir junto a un nombre, junto a una palabra propia. Nunca va a ir, nunca va a ir, chicos, nunca, nunca va a ir con un pronombre personal, nunca va a ir con un posesivo diferente, nunca va a ir con otra cosa que no sea un nombre propio. Primera regla universal y a prestarle atención. Se llaman posesivos enclíticos o posesivos saxón porque refieren a una relación de dos objetos o de dos personas entre sí. Y ese posesivo me está diciendo que lo que viene a continuación le pertenece a la persona a la que yo estaba hablando en principio. Entonces, miremos estos dos ejemplos. Homer is Bart's father. Homero es de Bart, el papá. Es como si yo estuviera diciendo la relación con ese posesivo, esa S. Ese posesivo y esa S significan de y un de de pertenencia, de que le pertenece. Esto vendría significando la palabrita de, de posesión, de, de posesión, o de pertenencia, o de relación. ¿Sí? Y para leerlo, yo debo leerlo de esa forma. Homero es de Bart, el papá. Muchos textos and many different kind of guidebooks in English let you know something important. Say, hey, if you want to read this, just read it backwards. En muchos casos les dicen, venga, si ustedes quieren leer y entender, lean al revés. Lean de derecha a izquierda. Y fíjense que leyendo derecha a izquierda, pues ya tiene un poquito más de sentido. Digo, el papá de Bart es Homero. ¿Sí? Entonces yo empiezo con la primera, papá de Bart es Homero. Y ahí estoy generando una relación. Estoy diciendo, ¿quién es el papá de Bart? ¿Qué es Homero para Bart? Lo mismo con la siguiente. Si yo leo al revés, yo digo, la tía de Bart es Patty. Y estoy generando la relación. ¿Get? So that's it. Para eso es que se usa ese posesivo y esa S para indicar una relación, una conexión o una posesión entre dos personas o dos objetos o persona de objeto o viceversa. ¿Get? And it's something that is really important to understand is that it's only and it's exclusive with proper nouns. Que se usa exclusivamente con nombres propios. Con nombres, no con pronombres. Right? Something to make it clear. Algo que deben prestarle mucha atención. Solo con nombres. ¿Get? Por supuesto, hay ciertas reglas de cómo utilizarlas. Principalmente, la regla es no piensen en español cuando vayan a escribir una relación de esta forma. Fíjense en aquí lo que voy a resaltarles. The car of Pedro. Eso es lo que textualmente yo traduciría si yo quiero decir que ese carro le pertenece a un señor que se llama Pedro. ¿Cierto? Literalmente yo digo el carro de Pedro. Tal como lo digo en español, lo traduciría en inglés. Y textualmente está bien. Porque si yo traduzco palabra por palabra, está bien. Yo digo el carro de Pedro. Y al fin de cuentas la gente me va a entender. Pero va a decir, esta persona no sabe inglés. Estoy dando a entender la idea, pero la gente va a quedar... Esta persona no habla bien inglés. Y de eso no se trata, ¿verdad? Debemos hablar de la forma correcta. Como ellos hablan, como ellos dicen. Entonces, gramaticalmente se debe utilizar la estructura donde el posesivo es este. Y no el off. ¿Sí? Ese off vendría reemplazándose por el apóstrofe y la S. Y es él el que me está hablando la relación. Él es el que me está diciendo la relación entre las dos objetos o las dos personas o las dos cosas que voy a tener allí en la frase. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura para aprendérmela? Aquí estamos mirando frase. ¿Cómo se utiliza la frase de posesión? Yo debo tener un nombre más el apóstrofe y la S más el otro nombre. Esa es la regla. Miren, Pedro es un nombre, el posesivo y la S, pero en la apóstrofe y la S, y el otro nombre. Y de esa forma ya estoy creando la frase de posesión. Todavía no es una oración. Apenas estoy indicando una relación entre dos elementos. Pedro y el carro. Ahora ustedes dirán, profe, ¿cuál de las dos es el dueño y cuál de las dos es el objeto poseído? Primero, siempre chicos, la primera palabra que yo pongo es el dueño. Siempre la primera palabra que se pone es el dueño. Y la segunda palabra es el objeto o la persona que se está relacionando. Ojo con eso. Es algo muy importante tener en cuenta. Siempre la primera palabra que se pone va a estar hablando del dueño o de la persona a la cual yo estoy generándole esa relación. Y ya la segunda es el objeto poseído o la posesión o la persona de la relación. ¿Entendido allí? Esto es un poquitico complicadito, pero si lo vemos pedacito a pedacito va a quedar claro. Entonces, bien, ya vimos la frase. Ahora vamos a volverla a una oración. Pero antes de mirar las oraciones completas, debo mirar ciertas reglas que en el video nos hablaron. Que es el uso correcto de esa apóstrofe y esa s en la frase. La regla general me dice, sencillamente, si usted quiere hablar de posesión, ponga esa apóstrofe y esa s ahí. Y ya con eso estoy generando una relación. De dog's bone, estoy diciendo que del perro, el hueso. O recuerden, si quieren leer y entender, al revés, ¿no? Empiezo por la derecha. Hueso de el perro. Hueso de el perro. Esa es la regla básica. Quiero que ahí en el chat me escriban cómo me dicen la casa de María, el carro de Pedro, la esposa de Juan, la casa de María, la esposa de Juan, María's house. Muy bien. Juan's wife. Perfecto. Perfecto. Y eso es una frase y ya estoy indicando una posesión. Estoy indicando una relación entre dos objetos, dos personas. Good. Ahora, cuando esas palabras terminan en s, a pesar de que terminen en s, yo debo agregar el apóstrofe y la s para generar la conexión, para generar la posesión. Entonces, en este caso, como están viendo, the actress's dress está bien. Pero si ustedes llegan a ver que, por ejemplo, escriben de la siguiente forma. The actress's dress está mal. Se dirán, profe, ¿por qué está mal? Porque resulta, chicos, que solamente poner la apóstrofe no me va a indicar a mí, en este caso, relación. No importa que la palabra termine en s o en doble s, la regla me obliga a escribir el apóstrofe y la otra s. Se dirán, profe, tantas heces, ese chorrero, ¿qué? No pasa nada. Es la locura y la magia del inglés. Ellos escriben así y hablan así, pero, shh, acá entre nos. ¿Qué por qué? Por los fríjoles. Realmente, utilidad o una explicación útil no la tienen y no la hay. Sencillamente es, así es la regla. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo hago ahora para que me entiendan que estoy hablando que el vestido le pertenece a la actriz y que no me confundan con la pronunciación de esa s? Porque, ¿cómo harían ustedes para pronunciar de tal manera de que entiendan que están hablando de una posesión y que están hablando de una palabra que termina en s? ¿Cómo pronunciarían ustedes esa oración, esa frase, perdón? Todavía estamos en frases. ¿Cómo se pronunciaría esa frase? El vestido de la actriz. Muchos dirían, de actres dres, de actres dres, ¿cierto? Porque así hayan 3, 5, 10, 50 heces, todas las heces van a sonar como una sola heces. De actres dres, ¿verdad? Entonces yo diría, de actres dres, de actres dres. Pero, si yo llego a decir, de actres dres, no estoy pronunciando la posesión. Entonces la gente no está entendiendo que estoy hablando del vestido de la actriz, sino que estoy hablando de un vestido, actriz, de una actriz vestida, no sé, no tendría sentido. ¿Cómo hacemos, chicos, para que esa posesión suene y la gente la entienda? ¿Cómo harían? ¿Quién me dice? Pues resulta, chicos, que esa posesión se debe pronunciar así, como se las estoy subrayando. Yo debo decir, de actres dres, es como si estuviera pluralizando la palabra para que me entiendan que estoy hablando de una posesión. Entonces, siempre que ustedes vayan a poner apóstrofe y ese después de una palabra que termine en ese, esa apóstrofe y esa ese se deben pronunciar es. Entonces, para que se entienda que estoy hablando de una posesión. ¿Entendimos? Otro ejemplo. Estamos hablando de la pronunciación. Resulta que hay palabras que sí son plurales, como acá, voice. Pero acá teníamos un singular, actriz. ¿Se acuerda que hablamos en inglés de las reglas de lo singular y lo plural? Ojo con esto, chicos. Este caso acá, en donde debo conservar el apóstrofe y la S, es cuando la palabra es singular y termina en S. ¿Quién de ustedes me regala una palabra que sea singular y que termine en S? A ver, acuérdense. Una palabrita que sea singular y que termine en S. Para hacer otro ejemplo en cuanto a pronunciación y en cuanto a la escritura. A ver, ¿quién me la regala? Leona. ¿Cómo se dice Leona en inglés? Ah, bueno, perfecto. Voz, jefe. Jefe, voz. Termina en S. Muy bien. Y queremos decir que el computador es del jefe. ¿Cómo hacemos esa relación entre el computador y el jefe? ¿Quién lo escribe? Voz y laptop. ¿Quién me escribe la frase? El computador del jefe. ¿Cómo quedaría la frase escrita? Muy bien, de ahí sí. De voz le agrego el apóstrofe y la S y laptop. ¿Y cómo se pronunciaría entonces esto? De voces? De voces, laptop. De voces, laptop. Ojo acá. Cuando la palabra es singular y termina en S, le pongo el apóstrofe y la S y la pronunciación es S. de actrices, de actrices, dress, de voces, laptop. Y ahí la gente, por más que digan, pero van a pensar que es el plural de voz, voz, voces. No. El contexto va a dar a entender que estamos hablando de la posesión. Ahora sí, pasemos al plural. Cuando las palabras son plurales, cuando las palabras son plurales, en vez de poner el apóstrofe y la S como lo estábamos haciendo antes, solamente vamos a poner la S, perdón, solamente vamos a poner el apóstrofe. Solo el apóstrofe. Sin embargo, la pronunciación de ese apóstrofe, al igual que como acabamos de verlo, también se debe decir es, para que la gente entienda que estamos hablando de una posesión. ¿Cuál es la diferencia entre la primera regla y esta segunda? Segunda. Fácil. Palabras en singulares se pone apóstrofe y S. Y ese apóstrofe y esa S se pronuncian es. Palabras plurales solo se pone el apóstrofe, pero su pronunciación es igual. Es. ¿Entendimos? short ojo con esta partecita que en los parciales de gramar es donde fallan bastante sencillamente acuérdense a los plurales solo se le pone la apóstrofe y ya vamos avanzando en las reglitas ahora bien ¿qué pasa cuando un objeto le pertenece a varias personas al tiempo? en vez de ponerle el apóstrofe y la s a todos los dueños del mismo objeto en vez de hacer eso solamente se le pone a la última persona de la lista y ya con eso decimos que ese objeto le pertenece a todo el parche que está antes de ese apóstrofe y esa s ¿clarita la idea ahí? ejemplo acá el juguete de Tom y de Andy es nuevo cuando yo pongo esa apóstrofe y esa s al final quiere decir que tanto Tom como Andy son los dueños de ese juguete a ambas personas le pertenece el juguete y no necesito poner ese apóstrofe a todos sino al último pero resulta que cuando tenemos varias cosas y son similares esas cosas y dentro de todas esas cosas a cada una de esas personas le pertenece una cosita de esas mismas cosas que estamos hablando es solamente en ese caso cuando cada persona lleva el posesivo y la s miremos la diferencia en el primer la primera imagen los dos niños son dueños de un solo objeto ¿si ven? los dos tienen relación con un solo objeto por lo tanto solamente se pone una posesión al final y ya con eso explico que a ambos les pertenece la misma cosa pero cuando las personas tienen su posesivo y su ese aparte quiere decir que cada uno de ellos es dueño de algo de lo que están hablando acá en este caso bolsos cada uno es dueño de un bolso no quiere decir que los dos son los dueños de los dos bolsos Ángela le pertenece el azul y a Diego le pertenece el negro y los dos son dueños de los dos bolsos ¿identificaron la diferencia? ¿quedó clarito? porque por ejemplo voy a escribirle dos oraciones acá Mike Mike and Molly Mike and Molly's Kids Mike's and Molly's Kids ¿quién me dice la diferencia entre esas dos oraciones que acabé de escribir? Mike and Molly's Kids y Mike's and Molly's Kids en la primera que pasa en la segunda What happened? Who tells me? ¿quién me comenta? ¿quién me comenta? ¿en qué es la diferencia de decir Mike and Molly's Kids a decir Mike's and Molly's Kids ¿cuál es la diferencia? Just use your microphones utilicen micrófono utilicen el texto Tell me Who tells me? Who tells me? ¿qué me cuenta? Hello Hello A ver Jairo dice que la segunda frase es como si estuviesen hijos por separado Perfecto Muy bien Ese es el punto Si yo digo Mike and Molly's Kids estoy diciendo que los niños son de ambos de Mike y de Molly Pero si yo digo Mike's and Molly's Kids quiere decir que Mike tuvo sus hijos aparte y Molly tuvo sus hijas aparte y ahora los dos tienen sus hijos revueltos Good Perfect Ese es el contexto Muy muy bien Very good Now let's go to the next thing Now taking into account this vamos a mirar la estructura gramatical para hablar de relaciones y para hablar de contextos oraciones más largas Right? Talking about the grammar structure we already know that we say noun plus postrofe plus noun plus verb to be plus complement Generalmente vamos a hablar con el verbo to be porque estamos hablando de relaciones y de lo que somos o quienes somos respecto a otras personas Fíjense bien aquí en la estructura de esta oración Homer is Bart's father Tenemos a Homer como el sujeto en la oración Tenemos al verbo to be y después del verbo to be tenemos una frase una frase de posesión Right? Esa es la estructura chicos Phrase ¿Por qué es importante identificar las partes de la oración? Fíjense en esa misma oración pero utilizando la contracción en el verbo to be Homer's Bart's father ¿Qué pasa cuando ustedes se enfrentan ante una oración como esta? Donde tenemos dos posesivos Homer's Bart's father Es en esa situación donde ustedes dicen chanfle ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es la posesión? ¿Cuál es el verbo to be contraído? ¿Verdad? Entonces de aquí en adelante se van a acordar que generalmente cuando ustedes vean dos nombres propios juntos allí el verbo to be las está separando y cuando vean la relación o el miembro de la familia al final es allí en esta parte donde estamos hablando de la frase de posesión la clave está en la palabra de los miembros de la familia donde ustedes vean la palabra del miembro de la familia es ahí donde estamos creando la frase y donde vean los dos nombres juntos es ahí donde está el verbo to be to be right so now let's make some examples vamos a practicar haciendo unos ejemplos Jairo es fácil acuérdate la estructura de la oración sujeto verbo to be frase cómo identificar qué es la frase porque tiene una palabra en este caso que relaciona a los miembros de la familia sí esa es la clave ahora teniendo en cuenta esta estructura quiero que ustedes me digan tres oraciones relacionen a cualquiera de los miembros de la familia Simpson to make three sentences using the possessive regalen tres oraciones de relaciones entre estos miembros de la familia Simpson dígame qué es Maggie para Mars quién es Patty para Jackie quién es Abraham para Link tres oraciones para practicar la estructura Tell Me Estefane Jiménez te escribí un mensaje en el chat privado Valeria Pasos te escribí un chat privado porfa me responden ok Kevin Bars is Maggie's brother Bar es de Maggie el hermano very good muy bien Bar es de Maggie el hermano Link is Patty's nephew 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 pero sí niece ya vamos a mirar ese vocabulario niece sobrina Lynn es la sobrina de Patty muy bien Maggie's Homer's daughter muy bien Roger haciendo la contracción del verbo to be perfecto Maggie Maggie is Homer's daughter la hija de Homero es Maggie perfect very good very very good now let's pay attention on something important that is talking about the family members debemos hacer un recordero sobre las los miembros de la familia y el vocabulario de los miembros de la familia so who wants to tell me how many family members do we have quien sabe cuantos tipos de familia tenemos en inglés quien me lo dice how many family members cuantas familias tenemos esa respuesta cuantas familias tenemos how many families do we have in english how many families do we have antes de pasar al siguiente tema que son los posse de adjetes come on quien me dice how many families do we have cuantas familias tenemos en inglés en inglés en español en todas cuantas cuantas familias tenemos nadie tenemos cuatro familias en inglés bueno en español en cualquiera saben cuáles son las familias tenemos tenemos nuestra nucleus que es la familia nuclear que simplemente es mamá papá hermanos hija hijo y ya esa es nuestra familia nuclear tenemos nuestra relatives que hacen parte de la familia nuclear que son los parientes tíos tías primos primas abuelos abuelas esa es la primer familia second family cuál sería la segunda familia si la primera es la nuclear mis papás mis mamás mis abuelos mis tíos mi sangre what happened when your husband or your wives parts away qué pasa cuando el esposo o la esposa se va y llega el de repuesto cómo llamamos a esa familia this is sad very good los astros la familia de los padrastros y todo el vocabulario que teníamos en la familia nuclear va a pasar a ser la familia de los astros cómo fácil le ponemos la palabra step a cualquiera de las otras step y ya con eso estoy diciendo astros entonces si yo quiero decir hermanastro step brother si quiero decir hermanastra step sister si quiero decir padrastro step father step mother etc etc esa es la segunda familia tercera familia esta familia generalmente nace ante dios ¿cuál es esa familia? los papás tienen un bebé y quieren conseguirle unos nuevos papás a ese bebé ante dios ¿cuál es esa familia? los padrinos muy bien y le vamos a anteponer la palabra god que significa dios a esos miembros y es así como tenemos a los padrinos las madrinas los ahijados las ahijadas resulta algo curioso que en inglés no existen los compadres ni las comadres esa palabra es latina sin embargo hay gente americana que la utiliza allá existe la palabra comadre compadre tal cual en español la usan en inglés tercera familia y la última familia ¿cuál es esa? cuando usted consigue por fin el amarre le sirvió y se casan y la suegra viene siendo su nueva mamá y la cuñada viene siendo su nueva hermana y el concuñado viene siendo su nuevo que y usted viene siendo el nuevo que en esa familia ¿cómo se llama esa familia? esta familia es bajo la ley la ley de Dios o la ley del hombre parents in love los suegros la familia de los suegros y se debe hacer con esas líneas parents raya in raya love parents in love entonces ahí tenemos la suegra como mi mamá bajo la ley mother in love el suegro como mi papá bajo la ley father in love la nuera como la hija bajo la ley daughter in love la cuñada la cuñada como mi hermana bajo la ley sister in love etcétera right so now let's pay attention to the following video to take to take into account the next vocabulario vamos a mirar el siguiente vocabulario para tenerlo en cuenta en este tema píjense en esta primera parte great grandfather los bees great grandfather los bees si queremos hablar de los tatara le agregamos otro grand y quedan los tatara great grand grandfather sería el tatarabuelo great grand grandmother la tatarabuela pero los bees abuelos solo con dos great grandfather great grandmother ahora bien ojo que en inglés hay palabras que sirven tanto para lo masculino como para lo femenino como hay palabras que son exclusivas de masculino y femenino quiero que hagan una lista allá en sus casas y hagan esa clasificación cuáles palabras son exclusivas para las mujeres cuáles para los hombres y cuál palabra encierra a las dos en una sola ejemplo mamá mother papá father como digo padres mamá y papá al tiempo quien me lo escribe quien me lo dice parents muy bien lo mismo va a suceder con hijo o hija hijos cierto lo mismo va a suceder con hermano hermana hermanos entonces vamos a ver que hay ciertas palabras que van a encerrar al femenino y al masculino no son muchas pero también debemos tenerlas en cuenta miremos existe el tío abuelo existe la tía abuela que son los hermanos de mis abuelos a la tía su interaction han un su sal Fíjense bien aquí en este mapita Que ya nos metemos con un tío político Acá en español hablamos de tíos y tías políticas ¿Verdad? En inglés son tíos o tías ¿Verdad? Incluso muchas veces no se les da ninguna relación familiar Y no se les dice tío o tía Se les dice el nombre de la persona Ahora bien, teníamos a papás Father, mother, parents Hermano, hermana Que es brother y sister Hay una palabrita que encierra las dos palabras en una sola ¿Quién se la sabe? Brother, hombre, sister, mujer ¿Cómo diría hermanos y hermanas al tiempo? No se la sabe Gracias. ¿Quién se sabe la palabrita? Hermano y hermana al tiempo. ¿Cómo se dice? Hello. ¿Cómo se dice? No. Siblings. Cuando ustedes quieran decir que tienen siblings, como se les escriba allí, eso quiere decir, y la gente va a entender que ustedes tienen tanto hombres como mujeres de hermanos y hermanas. Si ustedes llegan solo a decir brothers, están diciendo hombres, solo hombres, masculinos. Y si dicen sisters, van a decir solo mujeres. ¿Verdad? Pero si dicen siblings, ya la gente les va a preguntar, ah, bueno, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres de hermanos y hermanas? ¿Good? Lo mismo con hijos e hijas. Hijos se dice sons, solo hombres. Hijos se dicen daughters, solo mujeres. Y en el encuentro, cuando tenemos una mezcla entre hombres y chicas, decimos hijos o niños. Para decir hijos e hijas, hombres, mujeres, revueltos, hijos o niños. ¿Good? Let's continue. Cousin. Cousin's husband. Cousin. Cousin's wife. First cousins once removed. Cousin's husband. Myself. Wife. Sister. Brother-in-law. Brother. Sister-in-law. Fíjense bien que aquí ya metimos el vocabulario de los suegros, ¿verdad? Él, el hombre, esposo, husband, tiene un hermano, brother, y una cuñada, sister-in-law. Cuñada o hermana bajo la ley. Y tiene una hermana, sister, y un cuñado, brother-in-law. Un hermano bajo la ley. Daughter. Son-in-law. Son-in-law. El yerno. Son. El hijo. Y la muera. Daughter-in-law. Nis. You are now muted. You are now unmuted. Nephew. Nis. Sobrina. Nephew. Sobrino. No hay una palabra para unirlos. Como decimos sobrinas y sobrinos al tiempo. No la hay. Como esposos y esposas no las hay. No hay una palabrita para unirlos, ¿verdad? Solamente las que hemos visto por el momento. Parents. Siblings. Children. Van solo a esas tres. Neces. Nephew. And there we have. Aquí tenemos una familia cortica Vimos los cousins Cousins son primos y primas Esa sí es la única palabra Que no tiene femenino masculino Se dice tanto para el hombre como para la mujer Primo o prima, cousin ¿Bien? So the rest is vocabulary that we're going to apply here El resto es vocabulario de la familia Con el cual vamos a hablar de estas relaciones interpersonales ¿Bien? Now, ya vimos el posesivo en clítico El apóstrofe y la S Que se usa para hablar de la relación entre dos personas o dos objetos Usando sus nombres propios ¿Sí? Entonces decíamos El profesor de Jairo es Miguel ¿Quién me escribe esa oración? El profesor de Jairo es Miguel O Miguel es el profesor de Jairo Cualquiera de las dos formas Miguel es el profesor de Jairo ¿Cómo quedaría esa oración? Y ahí estoy relacionando al profe Miguel con Jairo Y estoy diciendo qué tipo de relación tienen Profesor estudiante ¿Cómo quedaría la oración? Miguel es el profesor de Jairo Jairo es Miguel's teacher ¿Jairo es el profesor de Miguel? ¿O Miguel será el profesor de Jairo? Siempre que ustedes escriban chicos Vuelvan y lean Y lean de derecha a izquierda Para que tenga sentido la oración Miguel es del teacher Jairo ¿Quién la corrige? ¿Será Jairo es Miguel's teacher? ¿O será Miguel's teacher es Jairo? ¿O ninguna de las dos? ¿Cómo sería? Miguel es el profe de Jairo ¿Cómo quedaría? Lean siempre lo que escriben de derecha a izquierda Y se van a dar cuenta del error Miguel es Jairo's teacher Muy bien Jairo Tenía que venir Jairo a decir Bueno toca solucionarlo Bien Y lean Lean al revés Y dense en cuenta La oración que coge sentido Profesor de Jairo es Miguel Miguel es de Jairo el profesor Siempre acuérdense que ese D va a ir a aparecer allí Pegado al nombre de esa persona Y que al final es que ponemos La relación o ese nombre O ese objeto que estoy relacionando Miguel es Jairo's teacher No podemos decir Miguel es teacher es Jairo Porque estaremos diciendo Es el Jairo del profe ¿Right? Siempre acuérdense en que ese apóstrofe Y esa S a significar D D de pertenencia Good Otro ejercicio más antes de pasar A los posesivos adjetivos Quien me escribe Que Stephanie y Roger Son estudiantes de inglés Stephanie y Roger son estudiantes de inglés Y con esto voy a cerrar un temita importante Para tener en cuenta con los posesivos Stephanie y Roger son estudiantes de inglés Stephanie y Roger son estudiantes de inglés Ah ah Kevin Prestemos la atención a la que escribió el compañero Jairo Y prestemos atención a algo muy muy importante Este posesivo chicos Se utiliza Cuando una persona Se relaciona con otra O cuando una persona Se relaciona con un objeto Pero generalmente Los objetos No son dueños De otros objetos Y al decir Estudiantes de inglés Pareciese ser Allí una relación Sin embargo No se puede escribir Con el apóstrofe S Lo mismo va a pasarles Cuando hablen de La ciudad de Cartagena Ustedes no van a decir Cartagena's city No Ustedes deben decir The city of Cartagena ¿Listo? Allá quería llegar Con ese último ejercicio Entonces la oración correcta Está como lo dice Jairo Stephanie y Roger Are English learners En plural Estudiantes de inglés O aprendices de inglés Pero no podemos ponerle Apóstrofe y S Porque no tienen Pone una posición allí ¿Right? Lo mismo va a suceder Cuando hablen de cosas De las cosas Por ejemplo El cable del computador No podemos decir Computer's cable The cable of the computer Eso sí En ese tipo de cosas Sí vamos a hablar Tal cual lo decimos En español ¿Listo? ¿Entendí esa partecita? Como por ejemplo Los parques de Bucaramanga No decimos Bucaramanga's park The parks of Bucaramanga Bien Es una pequeña excepción Que hay que tener en cuenta Con respecto a esta regla ¿Listo? ¿Sí quedó clarito allí? ¿Claro? ¿Está bien? Ahora vamos a mirar Los possessive adjectives The possessive adjectives Are used to show possessions As well Estas palabritas también las utilizo para hablar de una relación o una posesión y en relación a una persona o a un objeto o una cosa, solo que estas palabritas ya van a reemplazar a un pronombre personal y ya van a estar hablando de una persona en relación con otra o de una persona en relación con un objeto. Vamos a mirar el siguiente video y vamos a tomar apuntes de lo que nos dicen. Hola Hola Listo, me fui por un segundo chicos que se me bloqueó. Ya les paso el video y vamos a tomar apuntes de lo que nos dicen. You are now muted. I have a shirt. My shirt in. I is a subject pronoun. My is a possessive adjective. A possessive adjective shows possession or a relationship. You have a book. Your book is new. It is not my book. No, it is your book. It is not my book. But I am filled with a book. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. Its bone is old. we have a bird our bird is noisy you have a house your house is big they have a car their car is slow now you are now unmuted now hagamos una pausa aquí vamos a mirar la columna de los subject pronouns and the color of the possessive objects cuando nosotros usamos subject pronouns es porque estamos hablando de una persona sí y en este caso estamos hablando de algo que tiene esta persona por ejemplo hay hafa shirt yo tengo una camisa al usar el posesivo adjetivo posesivo adjetivo voy a relacionar esa camisa con esa persona pero la oración va a referirse a la camisa no a la persona entonces ojo con esta partecita cuando digo my shirt is green estoy diciendo que eso que es verde es la camisa y que esa camisa es mi camisa el posesivo está indicando a quién le pertenece ese objeto que va a ir a continuación de esa palabrita pero la oración no se refiere a esa persona sino al objeto que viene acompañando ese posesivo ojo con esto porque muchas veces se confunden sobre todo con el pronombre you o con los verbos cuando vamos a hablar del verbo normal por ejemplo you have a book tú tienes un libro your book is new piense que acá digo is porque es que estoy hablando de su libro el suyo uno solo es nuevo muchas veces confundimos el your y decimos pero es que you va con are sí y por eso es que quiero que se fijen acá que en la oración cuando utilizamos posesidad y tips no estamos hablando del pronombre estamos hablando del objeto que viene al lado del pronombre y este es el que me va a definir si utilizo el verbo en tercera persona o no right so let's continue y una diferencia muy grande del inglés al español es que inglés nos facilita mucho más la vida en el caso de los posesidad y tips because of the different adjectives that we have piensen que en español yo digo imagínense que yo estoy ahí con ustedes y que aquí está stefani aquí está valeria que al frente roger al otro lado kevin allá jairo y yo los miro a todos y les digo tráigame su cuaderno quién me trae el cuaderno si ahí están todos y yo les digo amo favor y me trae su cuaderno y ni siquiera miro a la cara a nadie pero digo tráigame su cuaderno quién me trae el cuaderno pero entonces yo volteo a mirar a jairo y le digo jairo tráigame su cuaderno o volteo y miro a valeria y le digo tráigame su cuaderno o los miro a todos y les digo tráigame sus cuadernos fíjense como en español se nos complica cuando tenemos un mismo posesivo para muchas personas porque yo tengo mi ya les digo lo del you y el your listo pero es muy fácil kevin singular y plural recuerden que en inglés you significa usted o ustedes y your va a significar su de usted o su de ustedes y ahí era lo que les estaba comentando que lo difícil que es en español porque fíjense en la traducción de los posesivos mi carro su carro de usted su carro de él su carro de ella su carro de esto nuestro carro su carro de ustedes su carro de ellos fíjense como la palabrita su sirve de posesivo para la mayoría de pronombres cambio que en inglés tenemos un posesivo exclusivo para cada pronombre my your his her its our your their right esa es una facilidad de inglés que tiene un posesivo para cada uno de los pronombres ahora la diferencia entre you y you y your y your es el contexto porque recuerden que tanto singular como plural tiene la misma palabra you usted you ustedes you are intelligent usted es inteligente o la gente puede tomarlo en plural you are intelligent ustedes son inteligentes ¿ven? esa es la diferencia entre los ejemplos del you y el your es el contexto ¿listo? muchas veces en inglés esa expresión del pronombre you la ven como esta que les escribí en el texto en el chat you are de esa forma la gente especifica que está hablando en plural y no en singular en muchas películas en muchas canciones van a ver esa expresión you are right o you are ¿sí? que es la misma now let's continue having a look to the explanation possessive adjectives in english have one form there is no plural form no tenemos plurales for example my balloon is blue balloon is singular my balloons are blue balloons is plural the possessive adjective my does not change como ya vimos anteriormente cuando hablamos de los adjectives los adjetivos nunca son plurales porque son características y a pesar de que en español yo los pluralizo en inglés no fíjense en el ejemplo digo my balloon is blue y yo digo en español mi bomba es azul pero si tengo dos en español digo mis bombas son azules ¿verdad? pues en inglés queridos el posesivo adjetivo por más que en español lo pluralice en inglés no it doesn't change another example your balloon is green your balloons are green ojo también a esto lo que les decía muchas veces yo me acuerdo de que el pronombre you siempre es con are pero aquí no tiene nada que ver chicos cuando sé que es is cuando sé que es are cuando la palabrita que vaya a ponerle al lado del posesivo vaya en singular obviamente va a ir el is y si aquella palabrita va a ir en plural obviamente pongo are that's it and happen the same with the other verbs y lo mismo con los otros verbos tercera persona o no si va en singular o plural esa palabra al lado del posesivo both are correct again the possessive adjective your does not change we cannot say yours balloons no we say your balloons do not confuse it's with it's yes they have the same pronunciation it's with an apostrophe is a contraction of it is for example it's hot today is the same as it is hot today serán profe pero entonces ¿cómo hago para identificar cuándo es el verbo to be con contracción y cuándo es el posesivo it's el contexto el contexto les va a dar a entender si están hablando del posesivo o del verbo to be con la contracción del pronombre ¿sí? ahí tenemos el ejemplo it's hot today si ustedes escuchan it's hot today no van a decir su calor hoy ¿verdad? ¿cierto? estarán diciendo está caluroso hoy mientras que en la otra sí se entiende que estamos hablando del posesivo the cat is eating its food porque no estaremos diciendo el gato está comiendo esta es comida ¿no? su comida la comida del gato so el contexto siempre nos debe ayudar a entender tanto oralmente como escritamente si estamos hablando de una posesión o una contracción it's without an apostrophe is the possessive adjective for it you are now muted for example the cat is eating its food it is not my food it is its food for more details see our video about the difference between its and its do not confuse your with your yes they have the same pronunciation your with the apostrophe is a contraction of you are for example you are now unmuted you are intelligent lo mismo va a suceder con este posesivo you are and you are el contexto me ayuda a entender si usted dice you are intelligent no vamos a decir su inteligencia de usted o su inteligencia de usted tú eres inteligente o usted es inteligente I like your dress me gusta su vestido de usted no estarían diciendo me gusta usted es vestido ¿verdad? entonces es por eso que es muy importante el entender el contexto completo y no solo las palabras traducidas palabra por palabra is the same as you are intelligent you are now muted without an apostrophe is the possessive adjective of you for example I like your dress it is not my dress it is your dress for more details see our video about the difference between your and your complete the following sentences with the correct possessive adjective click pause let's stop this way and let's continue working on here right pues antes de continuar necesito que porfa stefan y alejandra jiménez y valeria pasos giraldo me contacten al whatsapp porfa now let's have a look what we were talking about lo que estábamos hablando en el video tenemos un posesivo adjetivo específico para cada posesivo perdón para cada pronombre personal you are now unmuted thank you jairo antes de continuar valeria pasos giraldo porfa y stefan alejandra jiménez contáctenme en el whatsapp para decirle salguito now let's pay attention on something what we were looking for it was that the possessive adjectives are each of them related to the subject pronouns para cada posesivo adjetivo tenemos un pronombre sujeto viceversa si y es una ventaja del inglés respecto al español entonces si yo quiero hablar que algo me pertenece a mí yo digo my my car a usted a usted o a ti your your car o your book in this case his cat her cat its bone our pet your homework their house right y con y con eso tenemos una frase de posesivo todavía no es una oración la palabrita que yo ponga al lado del pronombre es la que me va a definir el verbo que ponga a continuación ojo con esa otra cosita si la palabrita está en singular el verbo debe ir en singular en tercera persona y si la palabrita está en plural el verbo va a ir de forma normal just to take into account that para tener en cuenta eso lo otro que hablábamos los plurales los posesivos no se pluralizan lo que va en plural es la palabra al lado de él no el posesivo y por supuesto el verbo right now let's have a look to do something like this now for talking about and remembering everything that we're going to put into practice here vamos a hacer un ejercicio con la siguiente guía right so I'm going to upload here something and you're going to do the exercise with me vamos a prestar atención a la siguiente guía pero ya les muestro el ejercicio que vamos a hacer y ustedes me van a ayudar a completar con el posesivo correcto aquí tenemos un pequeño texto el texto el texto está hablando de Juan y Kate y de su familia quiero que de acuerdo al texto me completen los espacios usando bien sea his o her o their vamos a ver ahí les abrí la opción mientras tanto voy a descargar aquí la asistencia y voy a hablar con las compañeras que les comenté que por favor se contactaran conmigo listo vamos a hacer el ejercicio you are now muted Juan travels on his vacation muy bien sus vacaciones de él no podemos ir it's porque it's es para objetos muy bien come on nosotros what else what else what else ¿quién más hace los otros errores corrige los otros errores come on y lo You are now muted. You are muted. You are muted. You are muted. You are now unmuted. Ready here in the last part. Muy bien la última. Juan and Kate are fortunate. Their families are big and close. Ese es otro pequeño error que siempre cometemos cuando escribimos. Utilizar el you y el your. Siempre que ustedes escriben you y your se están refiriendo a usted, a la persona que los lee. Entonces deben prestarle mucho detalle cada vez que utilizan ese su. Que ese su es su de usted. En este caso es su familia de ellos. Son grandes y unidas. Good. The other ones. Las dos últimas. B and C. In her free time, Kate goes shopping. Muy bien. La B y la C. ¿Quién las corrige? Bien. 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 ¿Estás listo? Kate's University is the University of Phoenix. Muy bien. El apóstrofe. Excelente, chicos. Siempre es apóstrofe con S, no S y apóstrofe. Very good. And the last one. What did you say? Your homes are very different. Anna has a house and Kate lives in a apartment. Their homes. Perfecto. Siempre recordemos ese famoso su de ellos, su de usted, que es la dificultad que tenemos en español porque ese su es para todos los pronombres. Su de usted, su de él, su de ella, su de ellos, etc. Very good, guys. Very good. Now, let's have a look to the same. We're going to pay attention here to the last part of the exercise. Vamos a hacer este último ejercicio y vamos a tomarnos el descanso. Aquí debemos mirar si debemos poner o posesivo adjetivo o posesivo del apóstrofe la S. Good? So let's read carefully. Vamos a leer con cuidado y vamos a mirar cuál de las dos opciones es la mejor. And let's complete it. Completémosla. Gracias. 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 Muy bien. Very good. Her little sister. Con su pequeña hermana. No. Con su pequeña hermana de él. Entonces, ¿cómo vemos la pequeña hermana de él? My mother's name is Shadia. She's always at home with my little sister. Muy bien. Porque él es el que está hablando. Con mi pequeña hermana Amina. And I. She cooks. She cooks. She cooks for us. I love. I love. Yo amo su comida. ¿La comida de quién? It's food. ¿Su comida del objeto? ¿O su comida de ella? ¿Cómo decimos la comida de ella? ¿De la mamá? ¿O de nuestra mamá? ¿Cuál es la palabra correcta? I and I love food. Hair. Muy bien. I love. Hair food. Amo. Su comida. O en otro contexto podíamos haber escrito our. Pero como es él el que está hablando, puede ser her como our. My father's name is Yusuf. His dream is to have a farm because he loves animals. I frequently help my dad looking after his fifteen goats. Muy bien. Sus sueños de él, del papá. Sus quince cabras, las del papá. I don't like their meal. No me gusta su leche, la de las cabras. Muy bien. But we use it for making yogurt and after we sell it. ¿Qué más? A ver. Para completarla. Our Hope. Muy bien. No me gusta su leche pero lo usamos para hacer yogur Y después la vendemos It's our main income Nuestra principal ingreso Nuestra esperanza es movernos o mudarnos a un mejor lugar Very good So people, that's it Very good guys Vamos a tomarnos el espacio Nos vemos a las 8 Ojalá es otro 10 minuticos Veámonos a las 8 y 10 ¿Listo? Tengo que revisar unas cositas del primer corte Con las compañeras que les mencioné A las 8 y 10 nos conectamos ¿Vale? Bye bye, vayan con manalguito Hacen una pausa activa Nos vemos en 10 minuticos Guys, welcome back Welcome, welcome again Vamos a desarrollar las siguientes dos horas Las actividades de práctica ¿Listo? Entonces voy a mostrarles Ya estamos acá todos Ya están todos aquí conmigo Los cogí con el chocolate Con el pan y el queso La hamburguesa, el perro, whatever La ensalada, la ensalada hay que cuidarnos Estamos engordando mucho Bueno, yo estoy engordando mucho Y yo Les voy a mostrar Las actividades que vamos a desarrollar Para poner en práctica lo visto ¿Vale? Imagínense Hasta ahorita almorzando No, hay que comer bien ¿Por qué? ¿Por qué qué más es así? Let's have a look Hit in modules En los módulos ya les desactivé las otras sesiones Ahorita en este momento está activado el parcial Para una compañera que lo está haciendo Vamos a desarrollar el Practical Activity Uno, dos y tres Y la actividad evaluable Hagámoslo todo de una vez chicos No dejen para mañana nada Aprovechemos las dos horitas de la clase Y lo van desarrollando Yo me voy a quedar aquí en la conferencia Como siempre en estas dos horas Ustedes lo van desarrollando las actividades Y una vez terminen Ya se pueden retirar ¿Qué tenemos aquí en la primera? Saxon Possessive Vamos a ensayar el posesivo Del apóstrofe y la S ¿Listo? Ese es el primer ejercicio Cinco preguntitas Diez preguntas, perdón Y deben revisar muy bien El posesivo Si va con la El apóstrofe, con la S Solo el apóstrofe Las reglitas que vimos Bien, esa es la primera actividad La segunda actividad Se relaciona con lo mismo Pero con el vocabulario De los miembros de la familia Entonces El primer ejercicio Van a unir El pronombre sujeto Con el posesivo adjetivo indicado En la segunda Deben revisar Si es posesivo adjetivo O posesivo de apóstrofe El que necesitan poner De acuerdo al texto ¿Listo? Eso es lo que deben hacer En el segundo Entonces dos punticos Para trabajar La relación entre El posesivo adjetivo Y posesivo Enclítico El apóstrofe y la S Y vamos a desarrollar La actividad Número tres Que es un audio Entonces De acuerdo al audio Que está ahí cargado Van a escuchar Y van a completar El árbol familiar ¿Si? Entonces ahí tienen Un árbol familiar Y van a completar Con la palabra correcta De acuerdo al audio Que Tienen en la primera parte ¿Bien? Y ahora bien Les voy a explicar La actividad Que es la primera Evaluable De este corte Entonces esta primera Actividad evaluable Se relaciona Al vocabulario De la familia Y a los posesivos Por supuesto Entonces deben leer Las oraciones Muy bien Y escoger ¿Cuál es la mejor opción Que completa la oración? Ojo Que principalmente Se va a tratar Del vocabulario De la familia ¿Listo? Entonces van a decirle Como La mamá de mi mamá Es que para mí El hijo de la suegra Es que para mí ¿Listo? Entonces Vamos a empezar A desarrollar Las actividades Chicos Y Arranquémosle Cualquier pregunta Que tengan Me la consultan Por acá Vamos a desarrollar Las cuatro actividades Bien You are now muted You are now unmuted Bueno Mientras Voy a subir La grabación De la clase de hoy Y voy a abrir Un nuevo anuncio En donde van a encontrar Las grabaciones Del segundo corte You are now muted De la clase de hoy